Contando con el medio ambiente, con los planes renove de calderas, de radiadores y llevar naturaleza a los patios y a las azoteas para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias y vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón de Madrid tenga una planta.